Hola mis bellas y bellos perfumísticos, ¿qué tal? Espero que estén muy bien, mi nombre es Olivet y os doy la bienvenida a Aprendiz Perfumística. Bueno chicos y chicas, hoy les traigo un nuevo videíto de cuatro perfumes que descubrí y fueron directamente a mi lista de deseos. Los quiero de verdad ya, porque me han enamorado y vengo en colaboración con dos amiguitas, por aquí el aroma de mumita y por este lado viaje olfativo. Voy a estar dejando los links en la cajita de información para que vayan a ver su videíto. Y si quieres saber cuáles son esos perfumitos que quiero en mi colección, quédate y empezamos. Y la primera fragancia que quisiera tenerlo dentro de mi colección, yo creo que la mayoría de las chicas ya lo tienen, estoy segura. Y es un perfume muy delicioso, que he dejado pasar y pasar y hasta ahora no me lo he comprado. Es muy popular, estuvo muy masificado en su tiempo, bueno ahora yo creo que ya ha bajado un poquito. Y os estoy hablando de este perfumito que lo tengo en miniatura, ahí está chicas, y es el Good Girl Layer. Este es un perfume chicas que a mí me encanta, mira por dónde va el líquido que ya lo tengo casi acabado. Y bueno, os voy a decir más o menos mi percepción, así y así se dan una idea. Este es un perfume que para mí es una mezcla de frutas con flores, con matices cítricos. Pero yo siento que aquí destaca más las notas, que son las notas más cremosas, como el Paraline, la Batonka. Es un perfume que es dulce, pero a su vez chicas yo lo siento que es una fragancia muy femenina, es un perfume muy elegante. La verdad que me encanta. Lo puedes usar en el día, en la noche. Yo creo que es un perfume que lo siento un poco más versátil, a pesar que es dulce, no lo siento tan empalagoso. Y bueno, este es mi primera fragancia que de verdad que lo quiero dentro de mi vida, porque me gusta, ¿vale? Y yo creo que tengo poco de los zapatitos, tengo muy poquito. Tengo solamente el de Very Good, el Very Glam, y la verdad que me gustaría también tenerlo dentro de mi colección. Así que pasamos al siguiente. Y la segunda fragancia que quiero dentro de mi colección, y espero que pronto, porque el perfume no es tan caro, ¿vale? Es un perfume nicho, pero es una casa italiana, que yo creo que se habla muy poquito en YouTube. Creo que he visto alguna reseña así en inglés, aunque no entiendo inglés, pero lo busqué, porque quería saber si alguien lo había enseñado en su canal. Y bueno, la casa es Maison Taité, y el nombre se llama Van Ecstasy, ¿vale? Es bueno. Os voy a decir las notas. Es un perfume súper gourmand, que la base principal es la vainilla. Prácticamente esta casa, solamente si entras en su página, solo tienen perfumes así, dulces, golosos, y tienen muy poquitos, ¿vale? Bueno, os cuento. ¿Qué es lo que lleva? Lleva caramelo, lleva coco, lleva leche, lleva absoluto de vainilla, bálsamo de Perú, sándalo y cedro. Y bueno, ¡ay! Este perfume, por Dios. Es que me encanta. Es que lo quiero, me gusta, porque no es tan caro. Pero cuesta casi igual como uno de diseñador. Y bueno, esta es una fragancia que es... ¡Ay! ¡Qué rico huele! Si te encanta la vainilla, te va a fascinar. A ver, para mí sale un caramelo totalmente dulce. Es un caramelo avainillado, con un coco que no es un coco tropical. Yo le siento aquí el coco como si fuera tostadito, sobre una base de maderas, de la cual más destaca la vainilla, el caramelo. Es una fragancia muy cremoso. Es un perfume que te acoge, te abraza. Eso sí, es muy informal, ¿vale? De aquí de elegancia, no tiene nada. ¡Ay! Pero es que es delicioso. Súper apetecible. Me encanta. Voy a estar poniendo por aquí la fotito, para que se den idea cómo es el perfume. Y si puedo, voy a estar dejando el link de esta casa italiana, que ya van a ver los precios, chicas. Y creo que en algunas páginas también lo tienen incluso más económicos. Así que este sería mi segundo perfumito que lo quiero dentro de mi colección. Espero tenerlo prontito. Así que pasamos al siguiente. Y la tercera fragancia que os voy a hablar, es un perfume que me tiene enamorada. Lo conocí gracias a la Casa Mercader de Venecia, cuando compré el perfume Yocuro. Me regalaron un Dicam de 10 mililitros. Y es un perfume, chicas, que cuando yo lo olí la primera vez, para mí fue algo normalito. O sea, no me impactó. Es una fragancia que es de la familia floral. Para mí salieron unos nardos súper frescos, con un ligero dulzor, así muy suave. Y yo dije, creo que es un perfume que no lo voy a usar porque lo siento demasiado elegante. Entonces, cuando fui a Madrid, se lo regalé a una de mis mejores amigas, a Priscila. Y entonces a ella le encantó. Ella me dijo, ay, qué bien huele, me gusta, tal. Vale, está ahí todo bien. Y yo, claro, quedé muy bien porque se lo di. Bueno, os voy a decir el nombre, ¿vale? El nombre es Imperial Emerald de la Casa Mercader de Venecia. Es un ámbar floral. Y bueno, ese día nosotras salimos, nos fuimos de fiesta y nos fuimos a bailar, así con unos amigos, unas amigas. Y nos pusimos todas guapas, ella también. Mira, chicas, cuando yo olía ese perfume en la discoteca, cuando ella salió desde casa ya, madre mía, me impactó. Digo, no me lo puedo creer, qué rico huele. Madre mía, me encanta, me ha obsesionado su olor. Y a ella también le fascinaba. Es que huele muy bien. Y ella lo tenía en el bolso. Y ella cada rato se lo aplicaba. Le digo, no te lo apliques tanto, que es un perfume muy concentrado. Mira, chicas, eso tiene una estela espectacular. Eso tiene una duración hasta el siguiente día. Luego yo también me lo puse aquí en el brazo porque yo quería saber si solamente le olía así a ella. Entonces, cuando yo lo usé, yo dije, madre mía, me encanta. Es que huele maravilloso. Es un perfume de diva. Es un perfume de mujer sexy. Es exquisito, de verdad, chicas. Lo único malo que es un poco caro. No sé si me lo pueda comprar. Y si lo encuentro parcial, tal vez entraría a mi colección. Pero es un perfume de verdad que huele genial. Si pueden conseguir un Dica y usarlo, porque es maravilloso. Os voy a decir las notas así para que se den una idea. Lleva nardos, lleva azucena, lleva iris, lleva bergamota. Lleva el benjuy, que yo soy una adicta al benjuy en los perfumes. Es que le da como, le aporta algo misterioso, algo súper adictivo. Luego también lleva vainilla y pachulí. De verdad que para mí es espectacular ese perfume. Algún día entrará a mi vida, eso espero. Así que bueno, esa sería mi experiencia con este perfumón súper elegante, floral. De nardos maravillosos. Que yo no soy mucho de nardos. Que huele, de verdad que me tiene enamorada. Vamos a ir al último y acabamos. Y la última fragancia que quiero en mi vida, chicas. Es también, gracias a que descubrí por un Dica. También la culpable es mi amiga Lore. Y es un perfume que me ha enamorado. De verdad que a veces uno tiene muchísimos Dicam. Ya no te da la vida para usar todos tus perfumes. Imagínate ya con los Dicams. Entonces yo lo que estoy haciendo es reducir mi colección. Y solamente tener perfumes que me vuelvan loca. De decir, wow, este no se va de mi vida por nada del mundo. Entonces me da mucha pena. Porque los perfumes de diseñador, de verdad que últimamente no me están convenciendo mucho. Y bueno, lo que yo sí quiero es, por lo menos, aunque no sea de diseñador. Pero de estos económicos, descubrir y decir, esta es una joyita. Y traerlo por aquí, por el canal. Y bueno, ya me fui por otro lado. Bueno, como os digo, este es un perfume que me ha enamorado. Lo probé. Y de verdad que si te gusta el Smoking Rouge, para que te des una idea, este te va a encantar. Y este es un perfume que es The Chronic de la casa Byron. Creo que es Byron, algo así. Vale, voy a estar poniendo por aquí la fotito. Y os voy a hablar. Que ya está que se me acaba la batería. Os voy a decir cómo huele este perfumito, que me encanta. A ver. No os dije las notas. La salida, para mí la salida, chicas, es muy chispeante. Es una salida, lleva un patchouli, pero es un patchouli dulce mezclado con caramelo. Picantito, porque lleva canela. También yo le siento aquí unas maderas ahumadas, pero muy suave. Es un perfume totalmente, me parece sexy. Sexy, seductor. Es un perfume que cuando tú lo hueles, tú dices, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Es maravilloso. Os voy a decir las notas así, vale, rápidamente. Lleva canela, lleva pera, lleva ámbar, lleva cuero, especias, sándalo, patchouli, almizcle. Es que es especial este perfume. Lo siento así como aterciopelado, como muy, es un perfume muy elegante. También para la noche, cuando sale, si quieres destacar. Tiene una duración brutal. Porque yo me lo he puesto y luego al siguiente día aún me seguía durando el perfume. De Chronic, lo malo que es una fragancia que es muy cara. Me gustaría comprarlo parcial porque es de verdad, a ver, es que es mucho dinero. Pero bueno, yo creo que la calidad, esto, esto vale, vale la pena. Ahora, le estuve preguntando a mi amiga Cecilia Rubio y a mi amiga Karen si lo tienen. Y me dijo Cecilia que sí lo tenía, que a ella le encanta. Y luego mi amiguita Karen me dijo que ella también lo quiere. Porque me dijo Dolly, es que yo ando buscando ese perfume hace tiempo. Ay, no me digas. Y bueno, la verdad que nada, espero tenerlo pronto dentro de mi colección y poder disfrutarlo. Y bueno, chicas, estos serían mis perfumes más deseados que los conocí gracias a Undica. Lo descubrí. Y bueno, vamos a repasar así rápidamente. El primero que quiero es el zapatito Good Girl Leyer. Este es un perfume que también me encanta. Este es un perfume que es dulce, cremosito. Y es una fragancia que también yo lo siento muy seductor. El segundo que quiero es de la casa Maison Taité. Y es Van Extasi. Que es una casa, como dije, italiana. Que la nota principal que trabajan ellos es la vainilla. Y este es un perfume totalmente gourmand, de coco, con caramelo. Súper apetecible. Delicioso, ¿vale? Delicioso. Y lo bueno de esto es que no es tan caro. El tercer perfume, ¿cuál era? Ya me olvidé. Ah, el de Mercader de Venecia, que es Imperial Esmeral. Que eso es un floral mega elegante. Un perfume para novia, que también lo puedes usar para la noche. Súper exquisito. Un perfume de divas. Es un perfume que es, que atrae, de verdad, que tiene una estela maravillosa. Que yo se lo he olido a mi amiga cuando estábamos ahí en la discoteca. Y era la que llamaba la atención por ese perfumón. Y bueno, y me dijo que también se lo iba a comprar en grande. Y luego el cuarto, ya como os dije, el cuarto es el de Kronik. Uf, el de Kronik con esa canela. Ese perfume pa' chuli con caramelo. Es que es espectacular. De verdad que lo recomiendo los cuatro. Espero que lo puedan probar. Y bueno, mi gente bonita, hasta aquí sería mi videíto. Espero que os haya gustado. Voy a estar dejando los links de mis compañeras. Para que también vayan a ver qué es lo que quieren ellas en su colección. Cuéntame, por favor, coméntame qué perfume quieres tú. Por lo menos uno, ¿vale? Yo escogí solo cuatro. Tengo más, pero no hay que ser tan avariciosas. Así que, muchísimas gracias. Te mando un besito. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias!